Y lo hacemos con don Jesús Sánchez Martos, bienvenido don Jesús. Muy buenos días, qué puntualidad, más puntualidad que lo de las 12 Uber de cada año, de verdad, muchas gracias. Hoy vamos a ir rápido porque tenemos mucho que contar, hoy vamos a hablar de una cosa, yo creo que es muy interesante, porque en estos tiempos que corren, en los que la medicina ha avanzado tanto, todavía son muchos, o somos muchos yo creo, los que en algún momento utilizamos remedios caseros en casa, estos remedios que hemos aprendido de nuestras madres, de nuestras abuelas, y ahora no sé si más peligroso que hemos aprendido también de internet, doctor. Ese es el peligro, internet, que además ayer se celebraba el día internacional de internet, y hablamos hoy de los remedios caseros para decirles, no se fíen de todo lo que sale en internet, fíense de su médico, el del centro de salud, ese es el que más sabe, y en su duda, en el caso de duda, el profesional de enfermería. ¿De remedios caseros también es el que más sabe? Hombre, claro que los médicos sabemos de remedios caseros, ya verás, algo te voy a contar yo, pero también los enfermeros y también los farmacéuticos. Vamos a ver por qué Lucía ha salido y ha preguntado a la gente, y nos va a trasladar ella las preguntas. Vamos a verlo. Buenos días, todos seguro que conocemos algún remedio casero para curar la fiebre, para evitar los granos o las espinillas. Bueno, pues hoy vamos a comprobar si esos remedios caseros funcionan. Hemos venido a la calle y nos hemos encontrado con una señora que conoce un remedio casero para la fiebre. Buenos días, ¿cómo te llamas? Maribel León Rivero. Maribel León Rivero, perdón, y nos va a contar cuál es su remedio casero, ¿cuál es tu remedio casero? Mi remedio casero para los niños, para los adultos también, se toma un poquito de agua fría y se le echa un poquito de alcohol y ese niño se baña y se envuelve en una toalla y baja la fiebre. Si la fiebre sigue aumentando, se le da un cuartito o una duralgina, según la edad que tenga, una duralgina, eso se hace en Cuba. Ya, pero bueno, el baño de alcohol, ¿no? El baño de alcohol. Es una cosa muy, muy, muy fundamental. Bueno, pues vamos a ver qué opina nuestro doctor en plato. ¿Es bueno para la fiebre un baño de alcohol? Un baño de alcohol. Si fuéramos telegráficos decimos no, clarísimamente. Pero vamos a decir algo rápido. No, ¿por qué? Porque el alcohol se evapora rápidamente, pero para hacer esa evaporación rápida necesita secuestrar el calor del cuerpo. Y por eso es verdad que un baño de agua con alcohol, y más alcohol que agua, lo que hace es que disminuye la temperatura rápidamente. O sea, que es eficaz. Y de agua templada sola, ¿no? Yo recuerdo de pequeño mi madre me bajaba agua templada y bajaba su pan de grado. Pero eso es lo recomendable. Pero ella decía el alcohol. Eficaz al 100%. Lo que pasa es que baja la temperatura tan rápido que el niño empieza a tiritar y vuelve a subir otra vez la temperatura. Por tanto, nada de eficacia al final. Y luego, lo hemos hecho durante muchos años en los hospitales infantiles, pero nos demos cuenta que el alcohol, pues, irrita también los ojos, puede provocar conjuntivitis, y además el alcohol irrita la piel del niño. No, no es recomendable. Y lo que sí es recomendable, como dice Jota, es un bañito de agua templada. Fresquita, más que caliente, fresquita. Y después, por supuesto, cuando sacamos al niño de la bañera... Arroparlo bien. No arroparle. Ah, no arroparle. Esto es claro, claro, lógicamente. Si lo que hemos hecho ha sido darle un bañito de agua fresquita, y vamos y la arropamos, pues, entonces, evitamos que pierda el calor. Nada, le ponemos una sabanita encima sin más, y ya está. Yo creo que eso es lo mejor. Y, por supuesto, nada de pastillas para los niños si no lo recomienda el médico. Eso, por supuesto. Eso es fundamental. Vamos a ver el otro que tiene algo que ver con los pies, me parece. Con los pies. Venga. Y seguimos en las calles de Madrid, en busca de remedios caseros, y Pablo nos va a contar uno sobre el huevo, las ampollas de los pies, las rozaduras... ¿Cómo es esto? Buenos días. Buenos días. Pues mira, es un invento que es muy sencillo, y consiste simplemente en romper un huevo, un huevo crudo, y coger la telilla que tiene por dentro, pegar a la cáscara, la coges con cuidado, te la pones en la piel, está húmeda y es transparente al principio. Y como a los 2-3 minutos se seca, es blanca, opaca, y es genial, vamos. Es muy sencillo y muy artesanal, pero funciona de maravilla. ¿Cura? Sí, sí, de verdad. Bueno, Jesús, ¿el huevo tiene esas propiedades curativas contra las ampollas de los pies? Que no sé yo si la tendrá, pero complicado es, desde luego, ¿no? Sacar la membrana... Pero complicado, pero muy complicado. Muy complicado. Además, te puedo asegurar que yo lo he intentado, yo conocía el remedio, pero con esa telilla del huevo, del huevo pasado para agua, del huevo cocido, que es muchísimo más fácil quitarlo, y que además también se utiliza con mucha frecuencia en esos foros de Internet. Pero esa telilla del huevo crudo, pues inténtenlo ustedes. Cuando partan un huevo verán que se queda una telilla en la cáscara, quitarla, hay que tener paciencia. Desde luego, yo recomendarlo como médico en absoluto. Es verdad que el huevo tiene muchísimas cosas positivas. Hay incluso libros que hablan de las mil y una proteínas del huevo, y que además, cuando partimos el huevo, si quitamos la yema y utilizamos la clara, en una quemadura, por ejemplo, pues va genial. Porque es verdad, pero eso es por la albúmina que tiene el huevo. Pero la telilla y en una ampolla, y reventar la ampolla, desde luego, yo no se lo puedo recomendar, mientras que tengamos desinfectantes tan importantes como los que tenemos en este momento. Y que además, eso de pinchar las ampollas, un poquito de agua oxigenada, alcohol, betadine, es decir, cualquiera de los que utilizamos. Pero romper la ampolla bajo ningún condensado, porque se provocan infecciones. Quizás a veces nos complicamos demasiado para buscar un referido casero. Sí, tú veas qué, un referido casero con el huevo. Bueno, a lo mejor con la paciencia de quitar la telilla se te quita el problema del dedo. Vamos con otra que tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí, porque es algo de garganta. Yo he probado muchísimas cosas. A ver qué nos cuenta. Y hablando de remedios caseros, nos hemos encontrado con Alicia, que nos va a contar uno, uno muy eficaz para el dolor de garganta, y que seguro que a ella le va muy bien, y a todos nos ha ido estupendamente. Bueno, ¿cuál es el remedio casero? Bueno, yo cojo un limón con una cuchara sopera y para adentro. Vamos, la toma y maravillosa, maravilla. Nada de medicamentos ni nada, lo mejor que hay. ¿Una cucharada sopera de limón? Sí, sí. O luego también un vaso de leche bien caliente con una aspirina. Bueno, pues... Eso para mí lo mejor, ni medicamentos ni nada, lo mejorcito, cariño. Bueno, ¿se cura el dolor de garganta con una cucharada sopera de limón? Bueno, así de golpe y borrazo... Esto es muy de abuela, ¿eh? Esto es muy de consejo de remedio de la abuela, ¿eh? De verdad que lo más recomendable para la garganta, para siempre, para la voz, pues son los cítricos y la miel. Son los dos avances más importantes, que no son remedios caseros, que los utilizamos continuamente. Si van ustedes a la farmacia y compran caramelos de estos para la voz, pues siempre tienen componente de cítrico y de miel, por tanto, sí. Pero una cucharada sopera de limón... Luego tienes un ardor de estómago. Por eso, provoca una acidez. La miel y el limón, junto a... Claro, provoca una acidez. Y luego yo me lo recomiendo. Ahora, tú decías que si utilizabas algo... Yo decía que... Que sí que está también científicamente. Yo he tenido mucho tiempo problemas de garganta y tomé una vez propóleo, el jarabe de propóleo, la semillita esta que te pones aquí... Mejor el jarabe de propóleo. Y me ha ido muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Con cucharada de limón, yo creo que no. Ahora, un té con un poquito de limón y una cucharada de miel, eso ya sí. Eso ya sí mejora muchísimo. Vamos a ver el siguiente. Siguiente, para los oídos. Seguimos preguntando a los madrileños por sus remedios caseros. Esta vez, para uno de los oídos. Isabel, buenos días. Buenos días. Me has dicho que tú conoces un remedio para el dolor de oído. Sí, el orégano. El orégano, ¿y cómo me lo tomo? El orégano, bien, sirve para el oído y sirve para la tos. Ajá, ¿y cómo? Yo he utilizado cuando mis niñas eran chiquitas. ¿Y cómo lo utilizo? El orégano, se pone a tibiar una hojita de orégano con una cucharadita de café y una cucharadita de aceite y una hoja de orégano. Eso se pone a la candela un ratico, se machaca, como hacemos nosotros ya, y lo colamos con una gasa, más bien, algo que le pueda sacar ese zumo, esas tres cosas. Lo hacemos una pomadita, ¿no? Exactamente. Y le das una cucharadita al niño de noche. ¿Para beberlo? Por la mañana todo lo que él tiene, lo espectora, todo. Eso es buenísimo. Y para el oído es igual. El oído, el orégano, pero solo. Sin el café y sin el aceite. El orégano solo. Bueno. Eso lo utilizamos nosotros en Cuba. Ajá. Bueno, ¿qué opináis en plato? ¿Es bueno el orégano para el dolor de oído y para la tos? Pues no sé, Lucía, que podemos opinar aquí. Porque ahora te digo yo, en Cuba que tienen falta de medicamentos, entiendo que se habla mucho de esto, ¿no? Hombre, se ha utilizado muchísimo ese tratamiento, se ha utilizado también muchísimo aquí. Yo ya soy mucho más mayor. ¿Todo esto? ¿El café y orégano? Sí, yo soy mucho más mayor que tú. También he vivido una sanidad que no tenía los avances de ahora. He trabajado como médico de pueblo y también utilizábamos cataplasmas y cataplasmas con el aceite de orégano. Hay que diferenciar entre la planta aromática y el aceite de orégano. La planta aromática la utilizamos continuamente, ¿no? Estamos en ensaladas, en pescado, en las pizzas, por ejemplo. Para las pastas, pizzas. Para las pastas. Y bueno, pues hombre, sí, es cierto que sí que funciona una infusión calentita de la planta de orégano con una cucharadita de miel. Funciona porque ayuda a espectorar. Pero desde luego, hoy que tenemos avances importantes y medicinas eficaces, yo creo que lo mejor, y sobre todo en niños, yo en niños, no voy a recomendar nunca esos remedios caseros. Y lo mejor es acudir al pediatra y al centro de salud. Ahora, eso sí, aprendemos, ¿ves? Aprendemos cultura médica de Cuba, que nos la traen para acá. Eso está claro. ¿Nos da tiempo al último? Sí, me dicen que si nos da tiempo al último. Pues venga. Yo creo que como el más general, ¿no? Porque todos buscamos algún remedio cuando nos duelen las muelas. Seguro, además es un dolor insoportable. Vamos a ver. Y en nuestra búsqueda de remedios caseros, los dolores de muelas tan pesados, tan dolorosos, tan molestos, pues Sergio conoce uno para evitar los dolores de muelas o para... ¿cómo es ese remedio casero? Sí, verás, cuando te duele un poco la muela o algún diente y no ha cicatrizado bien, pues con un poquito de vinagre y luego te enjuagas un poquito con agua, vinagre templado, y luego te enjuagas bien con agua y... ¿Y se pasa? Sí, hombre. Al principio duele un poquito, pero luego... Bueno, pues a ver qué opina nuestro experto en el plato. ¿Es bueno utilizar vinagre templado para los dolores de muelas? Doctor, para esto sí que nos tienes que dar algún remedio porque la muela yo creo que al final nos ha doliado todo eso. No, no es malo, además, utilizar el vinagre templado. El vinagre tiene un pequeño componente anestésico, entonces se utiliza también para muchos dolores. Dolor de cabeza, pues un paño de agua con vinagre y lo ponemos en la cabeza. Parece como que te calma un poquito porque te refresca, además. El vinagre, bueno, para las quepaduras, por ejemplo, del sol, pues se utiliza muchísimo el agua con vinagre y mejora muchísimo porque... ¿Picaduras? ...el dolor. Para las picaduras de abejas, por ejemplo, se utiliza. Para los calambres, incluso en las piernas, ¿eh? Pero para las muelas... ¿Por qué más lo dices? ¿Por qué este traguito, el traguito de coñac este que no sé si vale o no? No, el traguito de coñac lo que hace es provocar la anestesia. Si se toman ustedes la copa de coñac para el dolor de muelas, lo que hacen es que se lo dejan ahí un ratito y luego echen el coñac, porque si no darán positivo con toda seguridad. O sea, así que no. Lo mejor con el vinagre, pues es dejarlo ahí, hacer unas pequeñas gárgaras y expulsarlo, porque luego si no también va a doler el estómago. Pero sí, ese remedio sí que se puede utilizar sin ningún problema. Como conclusión, doctor, remedios caseros, sí, no, con precaución, consultando dónde sí y dónde no. Yo creo que sí, con precaución y sobre todo consultándolo con el médico, con el pediatra y, por supuesto, no a los niños. Y para concluir, no a ese baño de agua con alcohol, que cada vez es más frecuente en España. No por aquí, por los españoles, porque ya hemos aprendido, sino por la gente que viene de fuera, que todavía, en muchos países latinoamericanos, se sigue utilizando. No lo utilicen, sino que están viendo baños de agua con alcohol para la fiebre. Utilicen baños de agua fresquita, como decía Jota, y cuando salga de la bañera, no me abriguen al niño, porque entonces... No se va a la fiebre, claro, lógicamente. Un pan con unas tortas que se le vuelan. Un pan con unas tortas. Por cierto, me voy a tomar yo una tortita de aceite. Jesús, no te vayas muy lejos, que vas a ver música ahora. Bueno, me quedo aquí, pero escuchando, pues me voy a desayunar. Hasta luego. Venga, hasta luego, Jesús.